Esto pasó. Segunda temporada. ¿Cómo era la Argentina hace tres décadas? Es irreal. Estamos en la cima del Cerro Britorco. Ustedes lo escucharon seguramente. Atrás, aburrido, triste, mirando televisión. Pálido, porque no toma ni sol. ¿Siempre seguidoras de los amísticos? El aviario se encuentra con los motores en marcha para partir hacia el procedimiento. El personal policial ingresa. Ingresa al lugar. Y por eso vino a la Plaza de Mayo a festejar. Había llegado la patrulla para asegurar orden en la villa. ¿Cómo era la Argentina hace tres décadas? ¿Qué pasó? Si te lo preguntabas, esto pasó. Hoy, en Esto Pasó... ...que hacía vendiéndole psicofármacos a los chicos. Las manito quietito, ¿eh? Yo no saco nada. ¿Qué sacudís? Se está amenazando, oficial. En este lugar exactamente se encontraba el cráneo que fue hallado ayer. Señor, ¿tienen que ver con el crimen o estaban por robar? ¿Qué tienen que ver con el hecho? Señor, por favor. No, pero contíname. A otro asalto. Otro asalto. Nueve diarios se encuentra con los motores en marcha. Rumbo a la isla del Lobo. Aquí están. Daniel Scioli. Esta Rural Renault. Miren por los pozos que pasa. Impresionante. Esto es sensacional. Esto es sensacional. Allí salió con todo. A ese no lo para nadie. Cuidado, cuidado. Cuidado que pueden tirar. Cuidado, Chango. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí ya entraron. Hay resistencia. Ya aparentemente uno de los buscados estaría detenido en este lugar. Su comisario, ¿cuántos están buscando? Bueno, por ahora estamos atrás de uno. No sabemos si puede estar con alguien más. ¿Para quién trabajan? ¿Trabajan para ustedes? ¿Qué hacen con los autos? ¿Los venden? Realmente alarma. Decíamos la precocidad delictiva de estos. Son niños aún. Aquí están. ¿Qué es esto? ¿Una 380? ¿O 765? 765. ¡Sí! 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 El señor, el farmacéutico. Ahí está. ¿Droga, cocaína? No. ¿Cocaine? 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 ¿A los chicos? A los chicos. ¿De qué edad es? Hoy tiene 20 años. Ayer no sé. Escapa, se escapó, se escapó. Vamos, vamos, corre, corre. Corre que lo corre la policía. Se le escapó. Era el que más lloraba. Era el que más protestaba para que no lo llevaran. Semidesnuda. ¿Qué semidesnuda? Estaba desnuda completamente con un camisón de tiro hasta acá. El cuerpo todo desnudo. Pretenden por poco derribar la casa a los vecinos para que nunca más este hombre regrese. Al barrio donde ha cometido semejantes tropelías y hechos de tal barbarie que avergüenzan al género humano. Bien, cacho. Bien, dale, cacho. Con más fuerza. Llampe todo. ¿Los lleva a la drogadependencia, comisario, este tipo de medicamentos? No tenga duda. Yo no la estoy atropellando, lo estoy preguntando. No tengo vergüenza, querido. No tengo vergüenza. Vergüenza, vergüenza de sacarle 15 millones de pesos a las personas que trabajan. Eso es vergüenza. Terminado el procedimiento, parten los patrilleros policiales. Ya vuelve. Esto pasó. Segunda temporada. El desarrollo amplio de estos títulos y el resto de la información en el orden nacional e internacional conformarán la presente edición de Nueve Diario, las dos caras de la verdad. A partir de este momento le proponemos una hora de noticias para su mejor información. De Nueve Diario se encuentra con los motores en marcha para partir hacia el procedimiento. Segunda temporada. Está todo listo, votaron. ¿Podemos salir? Con el helicóptero RACA MD-500 de Nueve Diario, con un solo objetivo, modificar la conducta de aquellos automovilistas que con sus maniobras ponen en riesgo sus vidas, la de sus familias y la de sus semejantes. 25 embarcaciones. Un extraordinario parque motonáutico. Empezó el show de la banquina. Miren el Falcon Blanco. Rumbo a la isla del Lobo. Aquí están Daniel Scioli. Varios vehículos. Tres ya sobre la banquina se lanzaron rápidamente. Vamos a ver ese Falcon Blanco. Allí está la frigidera en todo su esplendor. ¡Eh, qué bonito! Mírenlo. Mírenlo. ¡Qué bonito! Ahora sí, quitándole el espacio al que venía bien por la ruta. Con toda su potencia. Sacando una ventaja. Despacito, un score. C, un millón. 400. Más despacio, Olmos. Más despacio, Olmos. 4, 46. Toda la experiencia de Daniel Scioli con su mano derecha en los aceleradores. Llega uno de los patrulleros de la comisaría con dos de los menores a bordo que se encontraban alojados en otra dependencia. Realmente son niños. Los vemos desde aquí, son niños. No podemos creer que estos chicos hayan robado tantos autos, siete de los cuales ya se encuentran aquí. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Vas a la escuela? ¿Qué hacían después con los autos? Cuéntame, ¿qué hacían con los autos? ¿Se lo entregan a personas mayores ustedes el auto? ¿Se lo entregan a mayores el auto? ¿Para quién trabajan? ¿Trabajan para ustedes? ¿Qué hacen con los autos? ¿Los venden? Realmente alarma, decíamos, la precocidad delictiva de estos. Son niños aún. Casi todos niños. ¿Vos eras el que iba a 140 por hora? ¿Te corrieron en el caselo? Sí, no, yo era él. ¿Quién era 140? Yo venía en el Mitsubishi. En el Mitsubishi. ¿Y para quién trabajan? Yo para mí. ¿Para vos trabajás? ¿Qué haces el auto? ¿Lo vendés? ¿O es solo para pasear? Para pasear. ¿Para pasear? ¿Qué vas a buscar? ¿Chicas? ¿Vas a los lugares bailables? ¿Qué haces? Se les cruchan los chalets. Algunos se ríen todavía, como si esto realmente se tratara de cualquier cosa, sin problemas. Ahí saluda. Está saludando. ¿Estás contento por lo que haces? Yo voy a estar contento. Dice que sí, que está contento con lo que hace. Esto es alarmante. Realmente dolorosísimo para quienes somos padres de familia. Ver estos niños aún en estas condiciones, prácticamente con la inconsciencia que se manifiestan y que tenemos entendido pueden ser capaces de cualquier acto cuando están desarrollando sus actividades delictivas. Pretenden por poco derribar la casa a los vecinos para que nunca más este hombre regrese al barrio donde ha cometido semejantes tropelías y hechos de tal barbarie que avergüenzan al género humano. El padre, enardecido, rompen las ventanas para que este hombre no vuelva más a esta casa. Están destrozando la casa, prácticamente. ¡Bien, Cacho! ¡Bien! ¡Dale, Cacho! ¡Con más fuerza! Nosotros creíamos que era una persona excelente. Jamás hubiésemos imaginado una cosa semejante. Mire, la hija es muy amiga mía, yo la conozco de así, pero ella no tiene nada que ver con este degenerado que salió. La hija de este hombre, dice. Sí, sí, yo los conozco a los dos y al hijo también. Que no venga, porque acá lo vamos a linchar todos, ¿eh? O sea, misma noche lo teníamos que haber linchado acá entre todos, porque no puede ser de que ahora quede suelto. La amenazó, la amenazó y se fue ahí a casa la nena. La nena me dijo a mí de que se había golpeado la cola ella. Una vez vino la hija, la encontró desnudo al viejo. Y el viejo echó a la hija y dijo que le deje hacer su vida. Y es un continuo salir, entrar de chicos ahí, continuado. De criaturas que piden limosna, entran y salen ahí todos los días, todos los días. La policía, el patrullero, móvil 8551. La persona está detenida y está a disposición del juez penal en turno. Es lo que usted quería saber, la persona está detenida. Que no vuelva, porque se podrán imaginar lo que va a poder pasar. Dos detenidos. Dos detenidos. Quieto, quieto, dice. Sí, el revólver, el revólver, tiene revólver. Tiene revólver. ¿Qué estaban, asaltando? Estaban asaltando. Un segundito, señor, estoy trabajando. Está bien, está bien. Tenía revólver uno de ellos. La policía los detiene. En la calle San Luis. Detiene a dos delincuentes. Todavía no sabemos por qué. Si estaban robando o tienen que ver con el crimen. Señor, ¿tienen que ver con el crimen o estaban por robar? ¿Qué tienen que ver con el hecho? Señor, por favor. No, pero joven, dígame. Otro asalto. Ah, otro asalto. Otro asalto, una denuncia. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cuántos se llevaron de la panadería, joven? ¿Cuántos se llevaron? Por favor, señor, está bien, está bien. ¿Por favor? Está bien. Cayeron, evidentemente, sin pensar que se iban a encontrar tan pronto con los integrantes de la policía federal que se hallaban realizando otro procedimiento. Un hecho espectacular. Son detenidos e inmediatamente ascienden. ¿Quién no tiene responsabilidad si acá hubo una estafa? Yo le digo que era la dueña. Me dijo a mí que era la dueña. A mí me dijo que era la dueña, ahí adentro. Se sacó los anteojos. Depende de... Me dijo que era la dueña con anteojos puestos, señor Antwerp. O sea, que a usted también le dieron la llave. Sí, la llave del departamento y la llave de la puerta. Después sus cosas. Y cuando vinimos, lo echaron así como perro, como si fuese muy intruso. Oficial, perdón, la diligencia que hace, que realiza, ¿cuál es? ¿Lleva a las personas detenidas? No, no, detenidas no. No están detenidas. Los invité a concurrir para declarar en la dependencia. Perfecto. Señor, usted es cerrajero. ¿Lo llamaron aquí para que arreglara las cerraduras que estaban rotas? ¿Por qué no nos da información? Ese cerrajero, ¿no? Se va. Aquí está. Señora, en calidad de qué, como ciudadana, usted puede tener derecho a hablar, ¿no? ¿Por qué me saca el micrófono? ¿En calidad de qué va a la comisaría? Que trabajan, eso es vergüenza. Esa es esa gente que está ahí. Esa gente que le han sacado 15 millones de pesos por persona. Que son trabajadores. Que lo prueben. Tienen las llaves. Claro, porque usted sabe las argucias legales que a esa gente humilde le va a costar probar que les dieron 15 millones. Continuando con el rastrillaje luego de haberse producido el hallazgo del cráneo junto al personal policial, tanto de la comisaría 22 como de homicidios. En este lugar exactamente se encontraba el cráneo que fue hallado ayer y lo más significativo y enigmático son las flechas que marcan el lugar donde se encontraba la cabeza y una K dibujada en el árbol, que sería kill o muerte en inglés. Y lo que hace presuponer estar en presencia de algún maniático. Algunas piezas no se han hallado como la mandíbula y un pie. Podría tratarse de un psicópata, de alguien que ha inventado este macabro juego de investigación para que las autoridades lo resuelvan. Porque ha traído hasta aquí el cráneo y ha ido marcando en los árboles las flechas como un juego que habitualmente hacemos según pistas que se van dando la búsqueda del tesoro. Vamos hacia el departamento. Pase, pase, pase. Sí. Prende luz. Prende luz. ¡Viva el panabajo! Aquí ya están detenidos algunos de los delincuentes buscados por el personal policial. Pase, pase, pase. Por acá. Ya han sido allá armas. Aquí están. ¿Qué es esto? ¿Una 380 o 765? 765. 765. ¿Una vez 765? Sigue revisando el personal policial que logró ingresar a este domicilio. Un televisor seguramente robado. Ya se produce el ingreso a una de las dependencias de este hotel. Todo el personal con mucha tensión. Armas ya prácticamente cargadas y martilladas. Cuidado, cuidado, cuidado que pueden tirar. Cuidado, Chango, cuidado. Cuidado, cuidado. Ahí ya entraron. Hay resistencia. Ya aparentemente uno de los buscados estaría detenido en este lugar. ¿Está desarmado? Bueno, ya ahí lo tiene el comisario Morosi. Detenido a una de las personas que estaban buscando. Se ha vivido un momento de muchísima tensión. Ya hay uno detenido. Sigue la búsqueda ahora en la parte superior. No hubo posibilidad de resistencia por parte de uno. Cuidado, cuidado. Cuidado del cable. Cuidado a ver si hay algún disparo de arriba. Su comisario, ¿cuántos están buscando? Bueno, por ahora estamos atrás de uno. No sabemos si puede estar con alguien más. He llevado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Atento al personal que está en los techos, que está cubriendo los techos. Que haga bajar al personal. Ya descienda el personal de los techos. ¿Qué pasa? Está en el perotero. Cuece, el personal ordenadamente que baje de los techos. Procedimiento concluido. El individuo fue dominado. Cuece. Cuece. Y ya con apoyo de un patrullero, el móvil rojo de investigaciones traslada al detenido. Se despega totalmente del agua. Esta Rural Renault, mire por los pozos que pasa. Impresionante. Esto es sensacional. Esto es sensacional. Y salió con todo. A ese no lo para nadie. Importante ya para la regata al resto de los competidores. Y ahí vuela, ha comenzado. Allí el saludo para Nueve Diario, de toda esta gente del colectivo, nos saluda. Están contentos con nuestro trabajo. Para festejar, allí está, el pulgario en alto y el saludo para Nueve Diario. Saluda y todo, ¿no? El 504 Barrón con la bicicleta arriba. Saluda, claro. ¿Qué problema tiene? L'imbarcazione número 70. Frigider Turbo de Alba. Diosvaldo Daniel Scioli e Luca Nicolini. Gracias, María Vittoria. Este es el padre de... Cuidado, cuidado. Espera, espera, llame a un médico. Rosa, guarda. Agarrala, hijo, no la dejes. Guarda, guarda, guarda. Papá. Guarda, guarda. Guarda. La lleva, la lleva. Está la guardia, por favor. ¡Sí! ¡Ay, mi hermano! ¡Sí! 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 Por favor. ¡Se venga, el director del hospital! No. Por favor. Porra, porrae la camisa. Porrae. Ya está funcionando. No, porrae. Porrae. ¡Que alguien me atienda! No hay nadie, señora. El director ya se retiró. ¿No hay ninguna autoridad del directorio? El doctor Convieta, que es el médico interno del día. ¿Pero del directorio no hay nadie? No, no se encuentra nadie en este momento. Así pasa en este hospital. Acá nunca hay nadie. Por eso pasan estas cosas, porque nunca hay nadie que vigile nada. La madre ha recibido la respuesta de que ni el director ni su director están. Por favor, les pido, que ustedes son testigos circunstanciales del tema, que me sigan y a posteriori les voy a decir qué pasa. Pero perdón, dos cositas nada más, comisario. ¿Un comerciante de qué tipo de comercio? Ahí tiene, ahí dice farmacia. El señor, el farmacéutico. ¿Qué vendió? ¿Droga, cocaína? No, mire psicofármacos. ¿Ah, psicofármacos? ¿A los chicos? A los chicos. ¿De qué edad es? Hoy tiene 20 años. Ayer no sé. ¿Dónde están las recetas que usted normalmente... Créame, señor. No le puedo creer, señor, porque el delito está. ¿Se entiende? ¿Usted debía creer? ¿Una mentira? Así que son las tres únicas recetas que tenía usted. Sí, señor, firmadas. Correcto. ¿Firmada por quién? ¿Por el médico? Sí, ya, ya. No firmada. ¿Lista la firma del médico? ¿Es verdad? No. Correcto. Se descubren recetas apócrifas con sello del médico y firma adulterada. Señor, ¿usted era consciente de lo que hacía vendiéndole psicofármacos a los chicos? ¿Por qué ahora se pone así? Está arrepentido. ¿No quiere que la gente que lo conoce se entere de lo que usted hacía? Pero podía llevar a jóvenes a la muerte, señor, vendiendo eso. Falsificaba las recetas también. Culminado el procedimiento, parten los patrulleros policiales hacia la comisaría de Becar. De Tierra del Fuego a la Quiaca. Todos los que vivimos en este bendito país. Tenemos que tomar conciencia que ante este tipo de noticias, como padre, debemos dar intervención a los hombres de azul para que ellos procedan de esta forma. Para que nunca más tengamos chicos reinolíticos. Porque es así, usted no tiene idea lo que hace el reinol con otros elementos que conjugados potencializan al ser humano que, bueno, Dios me libre, pierden los frenos inhibitorios y solamente Dios puede controlarlos. Nosotros los humanos no. ¿Los lleva a la drogadependencia, comisario, este tipo de medicamentos? No tenga duda. ¿Cobraba más por el valor del psicofármaco que si lo hubiera vendido legalmente? Eso no lo sé. Pero no importa el caso. Esto no viene al caso. El caso es tan importante porque se le vende droga a nuestros chicos. Y ahí es donde tenemos que golpear los hombres de azul. Lamentablemente en estos casos de aquellos que cometen delitos y no quieren que su imagen aparezca en televisión, nos llevan a sufrir este tipo de agresiones y amenazas. En este momento tenemos dificultades para trabajar. Momento, las manito quietito, ¿eh? Las manito quietito, las manito quietito, ¿eh? Yo no saco nada. Sacudo. ¿Qué sacudís? Se está amenazando, oficial, me amenaza este hombre. ¿Quién le está cuidando la cara al patrón? Aquí va, aquí va, aquí está. Tenemos dificultades para trabajar, acá está. Usted es el propietario, se tapa la cara. ¿Eh? Momento, quietito. Quietito. Dejá a los muchachos tranquilos que trabajen. Dejando a los muchachos tranquilos que trabajen. Entonces no lo vengan a empujar acá. Aquí está detenido, protegido por sus empleados y sus socios. Cuando va a ser trasladado. ¿Por qué? Porque te reviento, ¿eh? Está amenazando, oficial. Amenaza, me voy a matar. Me está diciendo que me va a reventar. ¿Qué están? ¿Protegiendo a los delincuentes que se ponen tan mal, eh? ¿Qué están amenazando? ¿Y aquel, señor, comisario? Este señor, te reviento. Te voy a matar, me decía. Te voy a reventar. Acompáñenlo ahora a su patrón. Acompáñenlo. ¿Quién más me va a reventar? ¿Quién más me va a reventar? ¿Eh? Me está amenazando, oficial, desde hoy. Te voy a reventar. Bueno, hemos tenido serias dificultades. ¿Eh? No. Protegiendo el rostro del señor Perfetti, titular de esta inmobiliaria que se haya implicado en las instalaciones clandestinas de teléfonos. Una persona ha sido detenida en la calle Sarmiento. ¿Eh? Los chicos se identificaron. Dos, tres, tres personas detenidas, ¿no? Al pedo, al pedo, detenidas. ¿Hubo un arrebato? No, nada, nada. Ningún arrebato. Nosotros vimos uno que corría hacia Florida. ¿Qué era, compañero de los señores? Sí, mentero. ¿Qué habían alcanzado a arrebatar algo o no? Bueno, trasladados a la dependencia hasta que aclaren su situación. Lo concreto que se vio un individuo pasar corriendo rápidamente por la calle Sarmiento hacia Florida y posteriormente la policía detuvo a estas tres personas jóvenes. Yo soy un ciudadano y yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando acá en Florida, 168, y usted me está llevando preso y... ¿Por qué me hace esto, entonces, señor? Yo estoy viviendo acá tranquilo. Hay resistencia por parte de uno de los detenidos. No quiere ser conducido por el uniformado hacia la dependencia policial. Pero así, caminando, siguen trasladándolos por la avenida Corrientes. Se escapa, se escapó, se escapó. Vamos, vamos, corre, corre. Corre que lo corre la policía. Se le escapó. Era el que más lloraba. Era el que más protestaba para que no lo llevaran. Se escapó, lo derribó al funcionario policial y se escapó. Inclusive fue golpeado por algunos particulares y allí está detenido nuevamente. Una carrera de 70, 80 metros que emprendió velozmente luego de derribar al policía que lo llevaba detenido. ¿Qué necesita? Voy en 101 al lugar. Márquense tú, no sirve. ¿Hay algún policía que pueda llamar? Sí. Ha sido reducido por el policía que lo trasladaba un informado, más otros del civil que se acercaron. Tengo una camioneta. ¿Tenés camioneta vos? Vení. Vení. No lo pueden controlar. Es un muchacho de físico fuerte, tanto que derribó al agente que lo llevaba detenido, tomado del brazo, lo derribó en plena Avenida Corrientes y 25 de Mayo y en bajada hacia Alem emprendió una veloz carrera que fue interrumpida por otros policías de civil que ocasionalmente se encontraban en la zona y ahora entre cuatro debe ser detenido por la peligrosidad y la fuerza que tiene este hombre. Fuertemente sostenido por policías uniformados, el que lo llevaba en primer término, y tres de civil que colaboraron en la detención luego de su fuga, es introducido el acusado de arrebatador en el interior de la comisaría primera de la Policía Federal. Y a ratos sentimos un golpe fuerte. Entonces ella me... ¿Golpe o una explosión? Como un golpe fuerte, como si me hubieran golpeado fuerte la puerta. Digo, algún coche me estrelló contra la puerta. Pero fue fuerte el golpe. Y salí. Y cuando salgo, me encuentro a la chica acá, al ladito de la puerta. Semidesnuda. No, ¿dónde está esa señora parada ahora? ¿Dónde está ese charquete de agua? Ahí estaba, ahí estaba. Semidesnuda. ¿Qué semidesnuda? Estaba desnuda completamente, con un camisón así, hasta acá. Después el cuerpo todo desnudo. ¿Se le había levantado así? Sí, al caer se le levantó la ropa. Como si se hubiera alargado parada. Claro, y estaba tirada ahí. Hubiese sido así, ¿no? Semidesnuda. Sal de ella. No, yo la llamo. Le digo, vieja, le digo, vení, mi hijo que me encuentro acá, le digo, esto es un problemón. Y la mira. Viste, esta es la chica de arriba, me dice. Tráeme una frazada, digo, porque hace un frío, mira, esta chica. Tráeme una frazada y ya la tapamos. Y bueno, ya está, semidesnuda. Esto pasó. Segunda temporada. No es la healing, no está paralizado. No es la fatza. No es la vita que tiene más duro. Lo tengo que hacer. Pero tú circumstances, no es la language que tiene más.